Carnavales No tengo donde trabajar, la cuenta que la pagarán Si preso me van a llevar, la cuenta que la pagarán Seguro me encarcelarán, la cuenta que la pagarán Qué pena, qué pena me da, la cuenta que la pagarán Los carnavales ya pasaron Y muchas deudas me dejaron Y del empleo ya me echaron Porque borracho me encontraron No tengo donde trabajar, la cuenta que la pagarán Si preso me van a llevar, la cuenta que la pagarán Seguro me encarcelarán, la cuenta que la pagarán Qué pena, qué pena me da, la cuenta que la pagarán No tengo donde trabajar, la cuenta que la pagarán Si preso me van a llevar, la cuenta que la pagarán Qué pena, qué pena me da, la cuenta que la pagarán Seguro me encarcelarán, la cuenta que la pagarán Bueno, yo la voy a complacer y le voy a pagar esa cuenta Para que se acabe todo Bueno, yo también puedo pagar esa cuenta Yo tengo un billete aquí grande Bueno, muchachos, yo la puedo pagar con un jeque chimbo Que tengo aquí Bueno, que la pague J. Lucila Machado Yo no voy a pagar ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Valeo!